Hace poco se reveló que Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, que sigue viviendo con Maribel Guardia, la misma actriz ha compartido fotografías y videos del hijo del cantante, en uno de ellos comentó que está haciendo de todo por mantenerlo con una sonrisa. En una entrevista frente a las cámaras, Imelda reveló lo que creyó su hijo al dejar de tener la presencia de su papá con él. Al parecer el pequeño José Julián no ha entendido que su padre se fue al cielo, pero su madre también comentó que le explicará todo. Imelda Garza Tuñón y su hijo han intentado seguir adelante, pero la joven señaló que al principio su pequeño de 6 años no entendía la situación, pues los pensamientos de un niño pueden llegar a ser muy tristes. En una conversación que tuvo la cantante, añadió que para que el menor pudiera comprender la situación, prefirió hablarle con la verdad. Lo que nadie esperaba era lo que tendría que pasar con el niño. Primero estaba enojado porque sentía que su papá lo había abandonado, confesó Imelda. Yo lo que hice fue decirle la verdad. La gente se va al cielo, mi amor, tu papá no te abandonó. La joven también reveló que Julián, siempre externo sus ganas de querer ver crecer a su hijo, lamentablemente no pudo ser de esa forma. Aunque Maribel ya dijo que tratará de que la falta de Julián no le afecte a su nieto. ¡Gracias! ¡Gracias!